Y aún estás a tiempo de tenerla. Cada día la misma guerra vacía, la misma victoria hueca, derramando sangre que sabe a agua y huele a hierba. Sabes bien lo que es una auténtica batalla, la verdadera gloria. Esto no lo es. Lo sabes. Sé que lo sabes. Hermano, es hora de irse. ¿Estoy destinado a seguirte a todas partes hasta el final de mi vida? Muy bien. Nos vamos. Os queráis. No os permito que os vayáis. Ok. Mi, 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 mi. ¿Por qué abandonar esto y la gloria por la que tanto has luchado? Ven conmigo. Es un honor caminar a tu lado, Eivor. Los guerreros cantarán eternamente tus hazañas. Te llaman, matalobos. Estuviste a las puertas de la muerte y luchaste para no atravesarlas. Has derramado el vino del cuervo en combate para teñir reinos de rojo. Has matado y coronado a reyes a tu antojo, sin doblegarte ante nadie. Te has mantenido firme donde tu hermano ha flaqueado y aún así acudiste en su auxilio. Has derrotado a grandes enemigos en tu corta vida. Te has ganado tu sitio aquí, Eivor. Acéptalo. Así me pincho un ojo. Mi pueblo me necesita. Te he dado todo lo que querías. Todo lo que necesitabas. No me has dado nada. Yo me lo he ganado. Yo te despejé el camino. Yo guié tu hacha. Eras una mosca revoloteando en mis oídos. ¿Cómo osas rechazarme? Vienes ante ti todo en lo que crees. Y aún así lo cuestionas. Incluso cuestionas a las dioses. Sí. No te menosprecies. Tu salón de los caídos no es más que un sueño. No es más que un sueño. Los sueños son los reacciones, como el revuelo de las cosas. No es más que un sueño. No le van a los hombres a lograr grandes aszañas. Es obvio que no se puede vencer, pero al menos le voy a dar una buena tunda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Por qué huyes de la verdad?! ¡¿Por qué huyes de la verdad?! ¡Uno! ¡No! ¡Hasta luego, os lo voy a dar! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Nuele a ti! ¡No! ¡No. ¡No! 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 Ah, cada vez estoy más cerca, me acabo de dar cuenta Contra más le pego Más cerca está la puerta 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 Más cerca está la puerta